Hola, estamos en un nuevo video y acá estoy con un amigo Saluda a Pedro Hola Hola ¿Cómo están? Bueno, ya comenzamos Estamos acá en el cucho ¿Cómo se llama? Super Stricker Liga Ah, bueno, como se diga Bueno, te voy a ganar Ahí, toma, toma Toma, toma 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 ¡Ay, casi! ¡No! ¡Ay, porque lo gané! Estoy malísimo este juego, pero bueno Es que estoy bien, soy amigo Ahí está, va a salir Sabía La manera de decir No funciona tu ataque Toma 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 Tengo la pila, tengo la pila, tengo la pila Tengo tenela, tengo yo, Ana ¿Qué? ¿Cómo la tenía? ¿Qué? ¿Qué? Hola A ver A ver, a ver, a ver Se puede derrotar, se puede derrotar No, se me la dio No, se me fue la perla No, se me fue la perla Se me fue la perla Intento hacer algo Intento hacer algo No No lo tenemos Ni ahora ¿Dónde estás? ¡No me agarro! ¡Me he hecho un poco! No, se me fue el hijo Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Bueno, no siempre No estoy muy cerca de mi No estoy muy cerca de mi No estoy muy cerca de mi Ay, a ver ¡No! 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 ¡Ay, te he vencido! Tú estás en tu punta verdadera ¿Y cuántas verdaderas? ¡Bueno, bolazo! ¡Esclaré! ¡Una! No, pa' espera No, pa' esperate No, pa' espera Pero no, no, no No... ¡Que es que te da eso! ¿El otro esquito? ¡Vení para acá! ¡Bení! ¡Una mierda! ¡No seas piedoso! No, 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 vení para acá, vení para acá Ahí está, vamos a ganar Pero bueno, a la prioridad a veces la van a ganar No creo, no te creo Me voy a ganar ¡Arquero! ¡Aguanta! No, no, no me pierdo Ay, quédrale No lo voy a dejar que me agarre No, no, no A ver... No, 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 no No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Tapa! ¡No! Tira el máximo, pero si puede. ¿Pues? ¡No me detuve, máximo! Porque estoy en un super salagin. ¡Pues yo le he visto! ¡No! ¡No me la cifo! ¡No! ¡Auch! ¡No puedo hacer que... ¡Auch! ¡No! 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 ¡No me mueres! ¡Estoy rompida! ¡No! ¡Le pasé bien a vos! ¡Ah, no! ¡No me! ¡No! 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 La vida es que viene una manera que si yo estoy arriba todo y vos te pones mirando para acá. ¿Te cargueo? ¿No? ¿Qué? ¿No la ves? ¿Qué? ¿No la puedes meter? ¿Vos te pones ahí? ¿Eso la vi? No creo... ¡Falso! ¡Vac! ¡Que no me empodere! ¡No! ¡Vac! ¡Auch! ¡Que lo me apodere! Le haciendo a todo como 5! ¡Auch! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Ay! ¡ANUDA! ¡NUAAA! ¡Ay, cómo lo metí! Vení para acá, que todavía sigo vivo. Igual manera de seguir. ¡No! Ya me erqué, me tiene que dar. ¡Ideo a vos! ¡Ay, carnición! ¡Ah! ¡No sé ni cómo es eso! ¡La suerte es loca! ¡No! ¡Toma! ¡No me cagaste como está aquí! ¡Ira al máximo, Tomás! ¡Ira al máximo! ¿Ah? ¡Sí! ¡Mira cómo te la judeo! ¡Ira al máximo! ¡Vale, dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, casa! Y vos te ponés ahí y la pelota se va. Y le requiero un pierdo abido, ¿no? ¡Hala! ¡Pero bueno! ¡Tení un gol en pedazo! ¡No me supasás dañito! ¡No! ¡No! ¡A ver, intento desbloqueármelo! ¡No, pará! ¡Me estoy desbloqueando! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy acá! ¡Tení que ponerte mirando por ahí! ¡El lado de la cueva! ¡Te dije que está al lado! ¡Estoy al lado, mira! ¡A ver! ¡Ok! ¡Ay, la mafia! ¡Creí que era algo de regenerar o algo así! ¡Me engañaron! ¡Ay, de vuelta! ¡No! ¡Soy malísimo! ¡Auch! ¿A mí me están perseguiendo a mí o qué? ¡Mira quién llegó acá! ¡Ay! ¡Me la bajaste! ¡Ya te lavo un poco de nada! ¡Pero bueno! ¿Qué decía? ¡Que no iba a ganar! ¡Eso! ¿Te puedo asustar a mi dedo? ¡Sí! ¡O sea! ¡Lo hace así! ¡Entonces! ¡Le metes el gol! ¡Una forma de que! ¡Como si te dejara meter el gol! ¡Mira! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si! es la potencia es la potencia no hay una potencia para que ... para que ... pero no pudiste porque yo estoy tomando toda la 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 defensiva en este juego ¡pada! ¡pero la gano yo! ay no puedo y ... Y... ¡Aquí hui! ¡Venga, venga! Yo que te la quito más Yo que te la... ¡Quito! ¡No, para que la quito! ¡No, para que la quito! ¡Te la quito! ¡Vení! ¡Quítame! ¡Quítame! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡No me importa la quitaste! ¡Esto qué es! ¡Otra vez tú! ¡No! Esto es para mí Si alguien te toca 1, 2, 3, 2... ¡Adiós! ¡Súper Sabanien! Toma, toma, toma! ¡Te sigo, te sigo, te sigo! ¡Dame la asqueros! ¡No! ¡De vuelta! ¡Mi Super Sabanien se fue! ¡Ay! Ok, yo todavía te llevo vivo ¡Oh! ¡Hola! ¡Ay! ¡Si! ¡Te di! ¡Otra vez! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Me cazó! ¡Toma! ¡Ya! ¡Toma! 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 No me metes por aquí. ¡Ay, no! No me metes por aquí. ¡No, no, no! No me metes por aquí. No te olvides de atrás. Estaba moviendo de lado a lado. No me metí a... No, no me metí a... Es increíble bugeadura. Preparando, ¿verdad? ¿Qué? Que haces porque me tocan preparando. No vale, no vale, no vale, vamos Ok, todo Chao, fruto Marcialito Bueno, mira como tiene Me falta uno que ganas, ¿no? No, no te falta Dos No, tres Hay perdonado similar Voy a tener otro rey aquí Ok, nos vemos, bye bye No, ¿qué? Tres Rápido ¡No! ¿Qué me pasó en mi celu? ¡Toma! ¡No pimpas! ¡No pimpas! ¡No pimpas! ¡No pimpas! ¡No pimpas! No pimpas! Deja de seguirme Venid por acá Pedruski No! No! Si! 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 No! No! Mira como me chico! Mira como me chico! Me conoce que se peta! Bueno chicos! Vamos a estar haciendo el Hasta aquí el día de hoy Digo! Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte! Y comentar que les pareció el video! Chau! Chau! Chau!